No me avergüenzo de hablar de tu amor No esconderé más tu nombre, no, no Estoy dispuesto a no volver atrás Nunca más, nunca más No me avergüenzo, no, 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 no Cantaré por siempre que llenas mi corazón Lo diré con fuerza que eres mi gran amor No me avergüenzo de hablar de tu amor No me avergüenzo de hablar de tu amor No esconderé más tu nombre, no, no Estoy dispuesto a no volver atrás Nunca más, nunca más Andar a tiempo No me avergüenzo, no, no, no Andar a tiempo Vivo estar, vivo estar, vivo estar Vivo estar nuestro amor Y ya hará siempre en mi corazón Vivo estar nuestro amor No, brillarás siempre en mi corazón No me avergüenzo de hablar de tu amor No esconderé más tu nombre, no, no Estoy dispuesto a no volver atrás Nunca más, nunca más Hasta el tiempo, oh, oh, oh No me arrepuesto, no, 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 no Hasta el tiempo, oh, oh, oh Vivo estar, vivo estar Cantaré por siempre que llenas mi corazón Lo diré con fuerza que eres mi gran amor Cantaré por siempre que llenas mi corazón Lo diré con fuerza que eres mi gran amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video